¿Qué es la Estación Experimental Intra General Villegas? Soy Alicia Otero, soy ingeniera agrónoma y desde el 15 de enero he asumido la dirección de la Estación Experimental Intra General Villegas. Yo trabajo en la Experimental de Villegas desde hace bastantes años. Empecé siendo agente de proyecto de cambio rural. Siempre estuve en la parte de extensión. Después de unos años tomé la coordinación de extensión y en el último tiempo también la coordinación de uno de los proyectos regionales con enfoque territorial. Y de alguna manera, bueno, pensar en estar coordinando el conjunto de las actividades de nuestra Estación Experimental era una propuesta interesante, desafiante y me pareció, bueno, la idea de poder abordarlo creo que era, o es para mí, un desafío profesional que me interesó encarar. Nosotros estamos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Son 13 partidos, algo más de 4 millones de hectáreas y algo más de 200.000 personas. La gente vive en ciudades de medianas a pequeñas. Las ciudades más grandes tienen 30 o 40.000 habitantes, pero hay una gran cantidad de poblaciones, de pueblos de 2.000, 3.000 habitantes. La actividad principal es la agropecuaria. Éramos una zona con básicamente empresas mixtas. Hoy creció mucho la agricultura, la soja, la siembra directa. Y también hay, digamos, están creciendo distintos emprendimientos con producciones más intensivas como, por ejemplo, la producción de cerdos que en los últimos años ha avanzado mucho. La lechería también está presente en la región. Y bueno, esas son un poco las actividades principales. Nosotros somos una experimental pequeña. Es un grupo de gente chico en relación a la dimensión del territorio y a las problemáticas que allí se dan. Estamos entonces enfocados o tratando de enfocarnos en priorizar y trabajar particularmente en algunos temas donde tenemos más capacidades y además muy preocupados y atentos a hacer crecer nuestras vinculaciones con la institucionalidad del territorio, de manera de poder así multiplicar nuestra llegada y nuestras oportunidades de contribuir al desarrollo de la región. Me van a encontrar tanto en la ciudad de General Villegas, donde el INTA tiene una sede, como en el campo de la estación experimental que queda en La Velita. Vivo en General Villegas desde hace mucho tiempo. Tengo mi familia ahí. Tengo mis vínculos de trabajo y mis vínculos afectivos en la región. Estoy tratando de hacer una gestión de puertas abiertas, de manera que realmente estoy expectante y con motivación para escuchar las propuestas y conversar con todos los que tengan ganas de estar cerca nuestro.